Al contrario, gracias por invitarme, yo vengo feliz al partido. Excelente, aquí ya sabe que siempre es bienvenido. Y así lo siento, mi cambio. Tenemos historia aquí en este partido. Sí, cómo no. Emilio Salazar Farías volvió al seno del PAN, partido del que fue expulsado en 2013 por traición. Yo vengo feliz al partido. Excelente, aquí ya sabe que siempre es bienvenido. Y así lo siento, mi cambio. Salazar Farías inició su carrera política en el PRI, pero luego de la avasalladora derrota que le propinó Vicente Fox Quesada en el 2000, de inmediato se enlistó en las filas de acción nacional y se autoproclamó como panista de hueso colorado. El pasado 11 de julio, arremetió contra todos los tocados por la Cuarta Transformación. Los acusó de incongruentes. Dentro del vuelo venían varios políticos. Y descubro que muchos de los políticos que él proclama en austeridad venían también en clase premier. Y algunos hasta comprando boletos para más gente porque llevaban invitados y invitadas. Y algunos otros presumiendo ropas de marca, tenis caros o muchas cosas. Entonces, ¿qué incongruencia entre lo que pregonan y lo que hacen? Yo vengo feliz al partido. Excelente. Aquí ya saben que siempre es bienvenido. Y así lo siento. Te vemos. El hombre que se define como empresario, académico y político, lanzó un llamado a las bases panistas. Un llamado grande que debes acercarte. Esa toda la militancia que tenía el PAN. Tuxla, Huixla, Capachula, Chacoacena, Usumacinta. Había tantos lugares que eran plenamente panistas. Esa gente ahí sigue. Es más, debe tener hijos ya grandes que están en condiciones de votar. Pero en la última elección que perdimos, solo fue el 38% de la gente a votar. Y el otro 62% no fue. Yo les pregunto a todos ellos si saben el nombre de su diputado federal o su diputado local. Y alguien va a decir con qué autoridad lo dice. Bueno, yo lo digo porque fui el panista más votado en todo el estado en las últimas elecciones. Apenas tiene unos días que Emilio Salazar Farías fue entrevistado en el programa Martes de Café con Pan que se transmite a través de la página en Facebook del Pan Chiapas. Y ahora ya figura al lado de Manuel Velasco Cuello. Emilio Salazar Farías apareció al lado del exgobernador de Chiapas y senador del Verde con licencia, Manuel Velasco Cuello, en Silao, Guanajuato. Junto con el aspirante a ser el candidato de Morena para contender en las elecciones presidenciales en México en 2024. recorrió una planta de germinados. Erick Ordoñez, alerta Chiapas. Me vengo feliz al partido. Excelente, aquí ya sabe que siempre es bienvenido. Y así lo siento, es mi cariño. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!